Hace unas horas atrás ha ocurrido un evento bastante importante en todo el mundo las elecciones presidenciales de los Estados Unidos de América donde cada 3 años más 11 meses exactamente en el mes de noviembre se hacen las elecciones presidenciales para que el año siguiente el presidente actual deje el mandato y se lo dé al ganador en esta vez hubo una gran disputa entre la electa Hillary Clinton y el magnate Donald Trump y tras un duro conteo el día de hoy se da como ganador a Donald Trump la cual fue una gran sorpresa para todo el mundo ya que las encuestas tempranas daban como ganadora a Hillary y a la última hora Trump resultó ganador muchos tenían miedo de que ganara él por sus promesas bastante temibles que él había dicho la primera y más conocida un muro entre México y los Estados Unidos es por eso que casi nadie de los latinos querían que él ganara y esto lo haría para evitar la migración de los latinos a los Estados Unidos la segunda, sacar a todos los islámicos de los Estados Unidos un acto de discriminación hacia ellos solo por el simple hecho de que los islámicos los toman como un enemigo peligroso en los Estados Unidos tercero, el uso de armas en todo el país será permitido lo cual lo tomo como un acto atroz ya que se incrementaría los asesinatos por mano armada en ese país cuarto, mejorará mucho más la economía de los Estados Unidos pon atención a esta promesa que la tocaremos más tarde sé que me ha ido del tema principal pero tienes que saber esto antes de pasar con los Simpsons como ya se ha de saber los Simpsons tienen la gran capacidad de predecir actos importantes y este es uno de ellos antes que nada muchos dirán que lo predijeron ya que Donald Trump aparece en algún sketch o episodio y existen dibujos de esto pero si eres viejo en el canal ya desmentimos eso en un video te lo dejo abajo en la descripción si tú lo quieres ver jamás pensé que hubiera en esta serie un episodio que predijera la presidencia de Donald Trump pero en realidad sí que lo hay y aparte de eso también este episodio predice cómo dejará Donald Trump a los Estados Unidos cuando deje su presidencia el episodio pertenece a la onceava temporada y es el número 17 llamado Bart al futuro el episodio en sí es acerca de un místico que le cuenta a Bart sobre su futuro en el que es un músico que vive con Rafa Gorgory y Lisa es presidenta pues aquí hay una parte en que Lisa ya siendo presidenta hace una reunión para ver cómo estaba la economía en su país y dice las siguientes palabras como saben hemos heredado un déficit del presidente Trump bueno pues sabes de qué año es este episodio del año 2000 y es decir que los 100% lo predijeron casi 17 años antes míralo por ti mismo como saben heredamos un déficit en el presupuesto del presidente Trump ¿qué tan grave es secretario Van Hatten? ¿te acuerdas de que te dije que recordara la última promesa en la que la economía iba a mejorar? pues resulta que esta misma parte le enseña a Lisa una gráfica de cómo está la economía en ese país y básicamente le dice que están en la quiebra ¿cómo saben? heredamos un déficit en el presupuesto del presidente Trump ¿qué tan grave es secretario Van Hatten? estamos en quiebra ¿la nación está en quiebra? ¿cómo es posible? pues a partir de enero de este año que se viene comienza una nueva era y quién sabe si Trump hará sus promesas y esperemos también que los Simpson no tenga razón en lo último porque si no todo el mundo en sí quedaría arruinado regalame un gran like si el video te ha gustado compártelo con todo el mundo dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!